Hicieron un nuevo manual de Carreño, cómo reírse, había que estar así. Hubieron quienes se quedaron así, pero ya no podían, ni en los días de descanso, dejaban de reírse, o sea, todo un código. Y la jeringonza tecnocrática, que no la entiende el pueblo, a veces ponían unos carteles, necesitamos un México resiliente, ¿qué es eso? En vez de poner, necesitamos un México limpio, cuidemos la naturaleza.